¿Qué es el tercer destino más elegido por los argentinos? Nueva York, la verdad que es una ruta que nosotros queríamos volar, una ruta que estaba prevista e incluida en el plan de negocios que en el año 2010 presentáramos en el Congreso. Estábamos esperando tener las condiciones dadas, tener bien alimentadas el resto de las rutas, tener bien alimentados los vuelos domésticos fundamentalmente, tener los aviones para poder iniciar las operaciones a Nueva York otra vez y la verdad que estamos muy contentos que el 15 de diciembre Aerolíneas Argentinas vuelve a Nueva York. Una frecuencia diaria, 7 vuelos semanales que van a ser nocturnos y que van a conectar con los vuelos de Delta, una compañía socia nuestra en la Alianza Sky Team que tiene su hub en Nueva York y desde ahí los argentinos a través de Aerolíneas Argentinas y de su socia van a poder no solamente llegar a Nueva York sino conectar con el resto de las ciudades de Estados Unidos. Los destinos a los que ya volamos se encuentran suficientemente alimentados, que tengan buena cantidad de frecuencias de manera tal de poder cumplir con el objetivo principal que es el de dar conectividad a los argentinos dentro de la Argentina primero, no solamente a las ciudades que ya conectaban con Buenos Aires sino también con vuelos entre provincias como estamos implementando cada vez más y poco a poco ir creciendo en los destinos regionales, en los países limítrofes y ahora también la buena noticia de volver a volar un destino tan esperado para los argentinos como es Nueva York. Son acciones que venimos pensando ese tiempo, planificando, que no las vendemos como marketing, que no hacemos como algunos que venden humo en gestiones sobre todo de municipios del conurbano bonaerense, sino que son hechos concretos que a nosotros nos gusta presentar cuando están cumplidos, que son reales. No es marketing, no es humo, sino que son realidades concretas que lleva adelante una gestión de gente joven que encara los problemas y busca las soluciones y con trabajo, con inversiones, con decisión van llegando los resultados.